Aunque muchos son los llamados a una vida religiosa, pocos son los escogidos y muy escasos los que se despojaron de todo para servir en nombre de Dios. Son las 10 de la mañana. El tránsito vehicular y el flujo de personas es algo muy cotidiano en las calles del casco colonial de Quito. Caminar por el centro histórico se convierte en todo una experiencia. En la intersección de las calles Venezuela y Olmedo se levanta el majestuoso convento del Carmen Bajo, un sitio lleno de increíbles historias y hogar de mujeres que decidieron vivir en clausura para servir al Señor. Después de fallidos intentos, intrigado por conocer los secretos que encierra este monasterio y tener un mayor acercamiento al día a día de las monjas del claustro, logro que la madre priori de la comunidad religiosa me abra las puertas de este santuario. Las hermanas Carmelitas Descalzas se radicaron en el convento a partir del siglo XVIII, provenientes de La Tacunga, primera ciudad en Ecuador que acogió a este grupo de misioneras. Bueno, primeramente nuestro convento salió del Carmen Alto como fundación por los años de 1669. Entonces allí la comunidad permaneció cerca de unos 30 años, allí en La Tacunga, pero había como una especie de, digamos, no predicción, pero como que iban anunciando que iba a haber un terremoto. Al interior de la estructura colonial se aprecia variedad de vestigios artísticos que han sido conservados por estas mujeres desde la fundación del convento. Además, un jardín embellece el patio central del monasterio, desde donde se distribuyen los diferentes pasillos que conducen a la autodenominada clausura, lugar donde está prohibido el acceso al público, pero del que pude conocer detalles gracias a la hermana Raquel. Estas son las bases que conforman la estructura del convento del Carmen Bajo, que es habitado desde el año 1705. Actualmente viven 15 religiosas en el lugar. Aquí se puede encontrar gran variedad de riqueza patrimonial. Uno de ellos es un pesebre cuyas figuras fueron talladas por uno de los artistas más destacados de la escuela quiteña, Caspicara. Junto a esta jovial y amable religiosa, recorrí casi todas las instalaciones, donde también existe una iglesia para el espacio de oración de los fieles católicos. Llegó hasta una habitación que ha sido transformada en una especie de museo de pesebres. En el lugar existen más de 500 figuras, muchas esculpidas por grandes artistas de la escuela quiteña, como Bernardo de Legarda y Caspicara, así como otras de las que se desconoce su autoría. El pesebre que es como uno de los más grandes y se le mantiene así como fue hecho por las monjitas, sobre todo lo que es la cuestión de que lo mires, porque muchas de las esculturas de allí son anónimas, no sabemos, solo las tres figuras principales, la Virgen, el Niño Jesús y San José están atribuidas a Caspicara. Pero todas las obras deben de ser de uno de esos artistas, pero claro no están con sus firmas, pero se ve la calidad del trabajo. Después de charlar y recorrer las instalaciones que han acogido a Raquel de Santa Teresita durante 40 años, me siento atraído por saber cuáles fueron los motivos que la llevaron a optar por esta vocación. Ve que todo es como una providencia, pienso en una leyendo más o menos la historia personal de una, pues ves que el señor ha ido como ya te va, ¿no? Y a él como que te elige desde el seno de la madre, creo yo, cuando nos regala la vocación. Esta mujer carismática y bondadosa tiene 57 años de edad. Entró al convento cuando tenía tan solo 17. Ella decidió olvidar el nombre con el que sus padres la bautizaron para hoy utilizar este seudónimo con el que todos la identifican. Llegar hasta aquí no fue un camino para nada sencillo. Sus amigos y familiares la cuestionaban insistentemente por esta decisión que dejó de ser personal para convertirse en un llamado de Dios. Recuerda a la perfección que la ilusión más grande que tenía su madre era que se casara y formara una familia. Sin embargo, esto no sucedió. Con el tiempo, todos comprendieron que Raquel había escuchado el llamado del señor. Me dijeron que traiga a la mamá aquí a la curia para que ella haga un juramento de que me había, como es confirmado. Entonces ya tuve que decirle. Ya, ese fue uno de los momentos más duros de mi vida, se puede decir, porque yo sabía que le iba a causar un sufrimiento grandísimo a mi madre, sobre todo a ella. Las actividades dentro del convento inician a las 5 de la mañana con el rezo de laudes. Luego de una hora de oración en silencio, cada hermana se dedica a las actividades designadas. La jornada se extiende hasta las 10 de la noche. En febrero, la hermana Raquel cumple 40 años como religiosa. Durante todo este tiempo, ha vivido momentos recargados de alegría, satisfacciones, sufrimientos y hasta enfermedades, que se compensan con la paz y armonía que este sitio brinda. Esta es la historia de uno de los conventos más antiguos de la ciudad de Quito, con una belleza arquitectónica inimaginable. Agradecemos la colaboración de la hermana Raquel. Soy Alex Fernando Vaquero, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, Practicum Académico 1. Agradecemos la colaboración de la Universidad Técnica Particular de Loja,